Una casa vacía Ya no más dejarán la puerta abierta No verás por las noches el reloj Ya se van y nos dejan mil recuerdos Se apagará como luz su voz Te invito a enamorarnos otra vez Yo prometo conquistarte como ayer Te invito a que empecemos a tener Nuevos sueños como ayer Otra vez No habrá luces vendidas por la casa No habrá risas que alegren en el balcón Ya se van y nos dejan mil recuerdos Y en nuestras voces una oración No cambiemos de casa si está grande Que a los nietos un día nos traerán Y el silencio que ahora nos espera De algarabía se llenará Te invito a enamorarnos otra vez Yo prometo conquistarte como ayer Te invito a enamorarnos otra vez Te invito a que empecemos a tener Nuevos sueños como ayer Otra vez Como ayer Otra vez Otra vez Otra vez CC por Antarctica Films Argentina